Este mes próximo comenzaremos una nueva edición de nuestro taller de autoestima. Se trata de un taller especialmente enfocado hacia aquellas personas que están o han salido de una relación tóxica. Abordamos temas como la dependencia emocional, la disonancia cognitiva, la asertividad, inteligencia emocional y todo aquello que puede ayudarte a recuperar tu autoestima. Cientos de personas ya lo han realizado en las ediciones anteriores con un sorprendente resultado. Si sientes que tu autoestima ha sido destruida por una relación tóxica o quizá por algún trauma de tu infancia, te animo a ponerle solución para así poder disfrutar de una vida plena. Si estás interesado o interesada, envíame un correo a antoniodemicente24.com y te haré llegar toda la información sin ningún compromiso. Hoy vamos a hablar de la disonancia cognitiva, pero yo también quería introducir otro tema que es la distorsión cognitiva para diferenciarlos y entender bien por si en algún momento aparece la expresión distorsión cognitiva en alguna conversación, en alguna de las charlas que hacemos aquí, que sepáis diferenciarla de la disonancia cognitiva y sepáis realmente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esos términos. Entonces vamos a pasar, en principio, vamos a hablar de la disonancia cognitiva y la disonancia cognitiva es de una forma muy sencilla, es cuando hablamos de una manera y pensamos de otra. Por ejemplo, cuando decimos que el tabaco es dañino, que el tabaco provoca cáncer y, sin embargo, nosotros somos fumadores. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era niño que normalmente los médicos, los doctores fumaban en su consulta y, sin embargo, le decían a los pacientes que no se podía fumar porque el fumar era perjudicial para la salud y les prohibían fumar mientras ellos en ese momento estaban fumando en la consulta. Evidentemente, ese doctor tenía que tener una fuerte disonancia cognitiva porque estaba diciendo una cosa y estaba practicando otra. Eso crea una incongruencia, una contradicción en la persona que provoca que esa persona no tenga claros los conceptos y le provoque algún tipo de inseguridad. Por ejemplo, se da una disonancia cognitiva cuando una persona que es fumador decide dejar de fumar y, de repente, vuelve a recaer en el hábito del tabaco. Y, entonces, se justifica diciendo, como se produce esa disonancia entre lo que uno quiere, lo que uno desea y, al final, lo que uno hace, arrastrado por las circunstancias, pues es normal que las personas que recaen en el hábito digan, bueno, en total, vivimos cuatro días, no vamos a estar privándonos de todo. Esto también lo dicen las personas que beben en exceso. Te dicen cuando tienen estas conductas de los alcohólicos, por ejemplo, o simplemente personas que beben en exceso sin ser alcohólicos, cuando les dices, oye, pero ¿por qué te emborrachas con tanta frecuencia? ¿Por qué bebes sin control? ¿Por qué no lo haces de una forma más moderada y más sana, más saludable? Y te dicen, bueno, es que vivimos cuatro días, realmente hay que aprovechar la vida. Realmente ahí existe una disonancia cognitiva, existe una contradicción entre lo que uno dice y lo que uno hace. El problema de las disonancias cognitivas es que crea una serie de inseguridades en la persona, crea dudas en la persona y, de alguna forma, reduce la autoestima, porque para una persona una disonancia cognitiva es una contradicción interna entre eso que ella considera que es lo correcto y después lo que en realidad hace o lo que en realidad vive, la experiencia que tiene. Si una persona considera que, por ejemplo, el tabaco, que era el ejemplo que estábamos poniendo, el cigarrillo es malo para la salud y él fuma, lo que está es como reconociendo que, a pesar de que cree que el tabaco es malo, no es capaz de vencer ese hábito, con lo cual se siente incapaz de abordar esos retos. Esa inseguridad la va a extender a otras actividades de la vida, se va a sentir, por esa disonancia cognitiva que está constantemente ahí machacándolo, se va a sentir incapaz de afrontar otros retos, como, por ejemplo, a lo mejor esmerarse más en su trabajo para conseguir un ascenso. Mientras que, normalmente, superar las disonancias cognitivas produce un refuerzo de la autoestima, porque uno siente que es capaz, con su voluntad, de romper esas contradicciones y de buscar esa congruencia en su propia vida. En el caso del narcisismo, por ejemplo, se da una disonancia cognitiva, por ejemplo, cuando una persona está dentro de una relación, está siendo maltratado, está viviendo los abusos cada día, está padeciendo todo ese maltrato que provocan los narcisistas de constantes faltas de respeto, de constantes minusvaloraciones, de un trato vejatorio, y, sin embargo, está tratando de encontrar una justificación, porque, por un lado, es dependiente emocional, con lo cual, por un lado, ama a esa persona, tiene una imagen de esa persona muy elevada, pero, por otro, está viviendo la experiencia diaria de sufrir maltrato. Es incompatible el hecho de que una persona te ame, de que una persona sea maravillosa, de que una persona sea un ángel de Dios, y que, por otro, te esté maltratando, te esté abusando, te esté faltando al respeto constantemente. Entonces, ¿qué es lo que hace la víctima del narcisista? Busca explicaciones. Busca explicaciones que crea en el momento, por ejemplo. Busca tratar de justificar esos abusos o esos malos tratos en el sentido de que la persona tiene problemas en el trabajo, de que la persona tiene un carácter que no es culpa de él, sino que nació de esa manera y tiene ese carácter explosivo que hace que sea violento, al menos emocionalmente, que vive una situación de tensión y de estrés por problemas económicos, que tiene dificultades con los bancos, que lo llevan a que no pueda tener un carácter relajado, a que no pueda tener una relación relajada, porque él vive en un perpetuo estrés. Todo esto no son más que justificaciones que se va creando la víctima para tratar de explicar por qué continúa con esa persona, por qué sigue con esa persona cuando aprecia que existe maltrato, cuando trata de interpretar que esa persona la ama, que esa persona la quiere, que esa persona la adora. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. ¿Cómo reconocer a un narcisista en donde damos una descripción precisa de este perfil? El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. En algunos casos la disonancia cognitiva también puede ser buena porque cuando uno se da cuenta de que existe esa disonancia cognitiva se da cuenta del problema que tiene. Por ejemplo, en el caso de la persona que convive con un narcisista, en el momento en que se da cuenta de que existe esa disonancia cognitiva es el primer paso cuando ve que existe esa contradicción entre lo que ella piensa y lo que realmente está ocurriendo. Cuando se da cuenta de que ese enamoramiento que tiene no se corresponde con el maltrato que está recibiendo es cuando se plantea esa relación si es correcta o no es correcta. Eso va a llevar a la víctima a una reflexión acerca de la situación en la que está, acerca de si el procedimiento, o sea, la forma en la que está estableciendo esa relación es correcta. Todo eso lleva a una introspección, a una reflexión personal que al final termina siendo la que impulsa a las personas a romper las relaciones. Cuando tratan de buscar esa congruencia personal, cuando tratan de decir no, yo no puedo vivir en una situación, esta persona no me puede amar porque nadie que ama trata así a una persona. Cuando empieza a darse cuenta de que realmente existen esas contradicciones entre lo que ella se imaginaba y lo que es la realidad, en el momento que empieza a ser consciente de eso, es el momento en que empieza a encontrar soluciones, es el momento en que empieza a encontrar la fuerza para dar el paso y alejarse del narcisista, mientras viva inmersa en esa disonancia, no va a ser capaz de salir de ahí. Por eso siempre decimos que es muy importante lo de llevar un registro de todas esas cosas, llevar un diario en donde se van anotando las cosas, porque eso nos refleja perfectamente esa disonancia que existe. Cuando la víctima dice, no, es que en el fondo me ama, es que en el fondo va a cambiar, porque ahora mismo está atravesando una situación mala, pero él no es una mala persona. Él es, bueno, esto lo dicen también, una disonancia cognitiva, por poner un ejemplo un poco exagerado, lo dicen las madres de los grandes asesinos, lo dicen las madres de los grandes criminales, que tienen esa imagen idealizada de un niño jovencito al que ellas criaron, al que ellas tuvieron a su lado, y no pueden, en su mente no existe el concepto de que su hijo sea una mala persona, de que su hijo sea un degenerado, o de que su hijo sea un asesino, no cabe en su mente. Eso choca contra el principio de ser una madre, eso es una disonancia cognitiva bestial, gigantesca, y entonces muchas veces las madres de los grandes criminales los justifican, diciendo, no, 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 es que él mató a esta señora porque ella lo provocó, porque ella iba con minifalda y le provocó que saliera, que reaccionara a él de esa manera, y buscan justificaciones absolutamente fantasiosas para tratar de explicar lo inexplicable, que es que su hijo posiblemente sea un psicópata y haya cometido el crimen porque era un psicópata. Sin embargo, como ellas tienen esa imagen de ese niño bondadoso, ese niño que ellas criaron, y lo ven como un niño, lo ven como tal, no pueden concebir que ocurra eso. Otro caso también de disonancia cognitiva muy palpable es la madre de la mayoría de los niños, que cuando el niño se mete en problemas siempre son los amigos del niño los que lo influyen para que se metan problemas. Siempre dicen, no, claro, es que la culpa es de las compañías, la culpa es que se juntó con no sé quién que fueron los que le arrastraron a delinquir, los que le arrastraron a comportarse mal, los que le arrastraron a actuar de esa manera. Eso es una disonancia cognitiva porque no quiere reconocer que realmente su hijo ha cometido un acto incorrecto, ha cometido un delito, ha cometido una falta, ha hecho algo que no debería haber hecho y trata de buscar una disculpa atribuyendo eso que ha ocurrido a las otras personas para que su imagen de su hijo no se distorsione y no se rompa. Como digo, la disonancia cognitiva puede tener un cierto aspecto positivo cuando uno se da cuenta de que esa disonancia existe y trata de solucionarla. Cuando uno dice existe una contradicción entre lo que yo pienso y lo que yo hago. No puede ser que si yo estoy en contra de, por ejemplo, yo estoy a favor del respeto por las personas que yo falte el respeto a alguien. Si yo estoy en contra del tabaco, por ejemplo, o yo considero que el tabaco es perjudicial, es contradictorio que yo fume. Si yo considero que el estar borracho, el estar ebrio, el estar perder el control por el alcohol es algo triste y malo, es una incongruencia que yo después me emborrache. Ese tipo de... Cuando uno se da cuenta de que existen esas distorsiones, cuando uno se da cuenta de que actúa de una forma diferente a como piensa, es cuando puede encontrar la solución a sus problemas. Mientras no se da cuenta, mientras vive inmerso en la disonancia, no puede solucionarlo porque busca explicaciones para justificarse. La clave es darse cuenta de que existe esa disonancia. Y por otro tema, otro aspecto aparte, es la distorsión psicológica. La distorsión psicológica quiere decir que interpretamos mal la información. No tiene nada que ver con que exista una contradicción, sino en este caso lo que existe es una mala interpretación. Por ejemplo, una distorsión psicológica es la generalización. Por ejemplo, el alumno que hace un examen y le sale mal, preparó mal la asignatura, no le salió bien y el alumno dice bueno, es que yo no valgo para estudiar, es que yo esto de los estudios a mí no se me da bien y lo dice a partir de un solo hecho que es el caso de que ha suspendido un solo examen. Seguramente si hubiera sido otra materia en la que él hubiera tenido más interés o que hubiera preparado con más tiempo o que se hubiera dedicado más intensamente a ella, posiblemente la hubiera probado y no pensaría de esa manera. Por ejemplo, otro de los tipos de disonancia cognitiva es la abstracción selectiva. Cuando nos concentramos selectivamente en alguno de nuestros defectos para tratar de explicar todo lo que ocurre por ese tipo. Ocurre mucho, por ejemplo, cuando una persona por ejemplo tiene algún problema físico y atribuye todas las cosas que le ocurren, todas las cosas malas las atribuye que es por ese problema físico. Imaginaros, por ejemplo, que una persona cojea y tiene dificultad para encontrar una novia y dice, claro, es que ¿quién va a querer a un cojo? Es que porque soy cojo, porque tengo problemas en una pierna, nadie me quiere. Cuando a lo mejor el problema es realmente que es una persona desagradable y que nadie lo soporta, que no tiene absolutamente nada que ver con su cojera. Por ejemplo, cuando se hace la personalización o la falsa atribución es cuando suponemos que las cosas que todo el mundo actúa en nuestra contra. Por ejemplo, si ocurre cualquier cosa siempre pensamos que lo están haciendo en contra nuestra. Si resulta que un día llegamos al trabajo y alguien cerró la puerta pensamos que lo hacen porque somos nosotros los que vamos a llegar y tratan de actuar en contra nuestra y nos tratan de molestar cuando puede ser que haya sido una casualidad o que haya sido el viento el que haya cerrado la puerta. Bueno, estoy poniendo ese ejemplo como podría poner otro ejemplo. Por ejemplo, otra distorsión cognitiva es la que se llama de maximización y minimación que significa cuando vemos nuestros defectos como enormes y los demás como pequeños o cuando vemos nuestras virtudes como muy pequeñas y las virtudes de los demás como muy grandes. Esas son distorsiones que se producen en la información que nosotros recibimos, en cómo la interpretamos, cómo manejamos esa información. Existen muchos tipos de distorsiones cognitivas y las distorsiones cognitivas en muchas ocasiones nos hacen interpretar mal la realidad con lo cual podemos estar chocando continuamente, podemos estar teniendo problemas. Por ejemplo, otra distorsión cognitiva es la distorsión que sufren por ejemplo las personas depresivas. Las personas depresivas siempre ven todo desde una perspectiva pesimista. Eso es una distorsión cognitiva porque las cosas que ocurren no tienen por qué ser todas pesimistas. Si un día hay viento pues lo ven como algo malo. Si un día hace un día precioso de sol piensan que es malo porque hace mucho calor. Si un día está lluvioso piensan que es malo porque está lloviendo todo lo que ocurre siempre lo ven desde esa perspectiva pesimista siempre lo ven las típicas personas que cuando hace calor se quejan del calor cuando hace frío se quejan del frío. Eso es una distorsión cognitiva porque están interpretando todo desde una perspectiva desde una postura personal e interpretándolo como que esa situación les perjudica cuando por ejemplo puede ser muy bueno que llueva cuando por ejemplo como ahora que hay una situación de sequía al menos aquí en España y la lluvia es muy buena si una persona lo interpreta de una forma negativa pues está distorsionando la información. Esto es más o menos la diferencia que existe entre distorsión cognitiva que es un fallo de información y la disonancia cognitiva que es una incongruencia que se produce entre aquello que nosotros pensamos aquello que nosotros queremos y la realidad que estamos viviendo. Cuando no existe esa congruencia en nuestro interior nosotros tratamos de solucionar esa incongruencia inventándonos disculpas el caso que poníamos de la víctima del narcisista que tiene dependencia emocional como no se puede alejar del narcisista porque tiene esa dependencia porque necesita estar a su lado entonces trata de justificar esas conductas perpetradoras esas conductas dañinas esas conductas tóxicas del narcisista trata de justificarlas buscando excusas pensando que va a cambiar que eso se va a solucionar pensando que detrás de todo eso hay una buena persona pensando que realmente el verdadero narcisista es el que conoció cuando se enamoraron y no reconociendo que eso duró cuatro días y a partir de ahí todo fue maltrato maltrato durante años y años y aún sigue con la ilusión esa es la disonancia cognitiva. Espero que estos términos hayan quedado suficientemente claros pero de todas formas ahora en las preguntas pues me podéis ir consultando todo aquello que queráis mi intención es que quede perfectamente claro y que todo el mundo entienda muy bien los diferentes conceptos veo que hay muchas preguntas así que vamos tenemos bastante tiempo Ariet Arendt me preguntaba antes que cómo se supera la disonancia cognitiva bueno he explicado un poquitín antes más o menos de cuál es la disonancia cognitiva se supera sobre todo cuando uno se da cuenta de que existe la disonancia cuando uno ve esa incongruencia cuando uno eso ayuda mucho por ejemplo hablar con otras personas ayuda la introspección cuando se hace de una forma correcta ayuda a anotar en un cuaderno en un registro en un diario anotar esas experiencias que vamos viviendo porque todo eso nos hace ver las cosas desde diferentes perspectivas y salta a la vista que existe ahí algo que no cuadra existe una incongruencia entre esas conductas como alguien que nos golpea o que nos maltrata o que nos humilla o que está constantemente pinchándonos metiéndose con nosotros haciendo que suframos como alguien así puede decir que nos ama como nosotros siquiera podemos pensar que esa persona pueda amarnos o que en algún momento nos haya amado y nos trate de esa manera esa es la chispa o el detalle que hace descubrir esas incongruencias también ayuda mucho cuando contamos nuestras experiencias a otra persona y esa otra persona desde fuera sin esa dependencia emocional nos lo dice nos dice no, no lo que te ocurre es que tú aquí existe una contradicción esa persona no te ama porque no te das cuenta de cómo te trata no puede ser que alguien que te trate así después diga que te ama eso ayuda mucho el hablar con una persona de confianza a veces hablar con un profesional con un psicólogo también puede ayudarte a abrir los ojos y a darte cuenta de esas incongruencias cuando uno se da cuenta de eso que no cuadra de eso también la intuición la intuición lo dice la intuición avisa de esas circunstancias lo que ocurre es que en la mayoría de los casos no le hacemos caso a la intuición pero avisa entonces en el momento en que uno se da cuenta de esa contradicción es cuando se pone en marcha para solucionarlo es el caso de las personas que empiezan a plantearse que tienen que alejarse del narcisista porque están sufriendo y se dan cuenta de que eso no se va a solucionar esa persona está en el camino de destruir esa disonancia cognitiva la va destruyendo a medida que se va armando en contra del narcisista a medida que va protegiendo su propia vida va protegiendo su propia integridad moral para que el narcisista no la dañe en ese momento ya empieza a actuar de acuerdo a sus propias vivencias y a sus propios sentimientos de acuerdo a como está sintiendo se está sintiendo maltratado o maltratada está sintiendo que están abusando de ella entonces la reacción normal tiene que ser de seguridad de alejarse de esa persona maltratadora de tratar de huir de esa persona eso ya es luchar contra esa disonancia cognitiva picole narciso es la parte bueno esa ya la habíamos visto buenas tardes muy interesante el tema salud desde México buen canal gracias María Fernández buenas noches a todos bueno esto ya los habíamos visto vamos a ver por donde íbamos omnibus en colonia yo lo veo más bien un narcisista porque la mentira es su arma me he escuchado varios vídeos me he escuchado varios vídeos de Antonio pregunta los narcisistas no tienen disonancia cognitiva acaso no el narcisista en general no tiene disonancia cognitiva porque el narcisista simplemente él se siente como que es superior no es él tiene él sufre un trastorno en donde tiene una perspectiva en donde él es superior a los demás entonces él lo que tiene lo que se le lo que le provoca al narcisista la situación que atraviesa el narcisista es una sensación de angustia por esa incongruencia en algún sentido pero no es una disonancia cognitiva sino es una incongruencia entre la imagen que él presenta porque el narcisista sabe que es una persona insegura sabe que es una persona vacía sabe que detrás de su apariencia no existe nada pero a pesar de ello él quiere manifestarla a los demás él no vive engañado respecto a quién es él personalmente él se da cuenta de que todo lo que crea es una mentira lo que pasa es que es una mentira que llega a creérsela de tal manera que la vive intensamente pero el narcisista es consciente de que él es una persona insegura de que le falta asertividad le falta confianza le falta y eso lo suplen claro como el el típico pequeñito que va amenazando a todo el mundo amenaza para decir ten cuidado conmigo para evitar que alguien pueda provocarlo Elizabeth Payano buenas tardes muchas gracias por las informaciones importantes ¿podría un niño en convivencia con padre madre o tutor tener disonancia cognitiva? bueno un niño es difícil que tenga disonancia cognitiva porque un niño no tiene actitudes tomadas respecto a la vida los niños actúan de una forma más o menos irreflexiva no tienen posturas claras que mantengan lo que existe entre los niños lo que puede existir es confusión por ejemplo cuando un padre y una madre están enfrentados cuando uno de los dos es narcisista y el otro trata de ayudarle ahí puede haber que el narcisista trata de utilizar al niño para atacar a la otra parte a la otra pareja y ahí lo que suele haber es una confusión muy grande el niño no sabe realmente con quien quedarse uno le dice una cosa el otro le dice otra uno le premia el otro le castiga y en realidad no sabe y lo que suelen tener es una confusión bastante importante bienestar pero es que no tuve el amor de madre ni desde niña Rosa Sobirat hola soy Rosa y hoy he ido a la policía y tengo que ir a la oficina del consumidor voy a sacarme a este psicópata de mi vida como sea porque todo lo que hago y digo por teléfono se entera bueno bien Rosa la verdad es que si tú has tomado la decisión de sacarlo de tu vida y él te amenaza yo creo que eso el que hayas ido a la policía pero no a la oficina del consumidor donde tienes que ir es algún tipo de hogar o de residencia de ayuda a mujeres desamparadas a mujeres que viven situaciones de ese tipo que bueno no sé en qué país estás en España existen un tipo de casas de acogida supongo que en la mayoría de los países también existan para mujeres maltratadas en donde puedes pedir ayuda entonces también el ir a la policía es muy bueno porque normalmente ya sea un psicópata o ya sea un narcisista cogen miedo ya una vez que se ha presentado una denuncia ya tienen que tener mucho más cuidado porque ya existe una advertencia de que puede haber un peligro para la mujer o para el hombre para el que esté amenazado María Fernández yo era consciente pero es muy difícil salir de una relación así tardé 32 años es bastante complicado la disonancia cognitiva se hace íntima amiga de la víctima efectivamente a veces pasan muchos años porque la persona aparte de por todas las maniobras que hacen los narcisistas para tener a la persona aislada para tenerla incapacitada como por ejemplo el aislarla económicamente el quitarle los recursos aislarla de sus amigos de sus familiares de sus relaciones controlarle el teléfono controlarle las redes sociales vigilar sus correos electrónicos bueno como Rosa nos cuenta que le vigilaban el teléfono que sabía lo que hablaba y lo que no hablaba con cualquier persona a veces es muy complicado muy complicado el poder salir adelante de una relación de este tipo por eso porque aparte existe también la dependencia emocional existe la baja autoestima de la persona la falta de confianza en la persona el no tener a donde recurrir no tener a donde ir por eso os digo que existen estas casas de acogida donde hay profesionales que conocen la materia y saben cómo solucionar estos casos siempre es bueno ir allá al menos te van a dar un consejo te van a dar una ayuda a lo mejor en ese momento no hay una plaza disponible o tú tampoco puedes acudir no sé pero siempre hay profesionales que conocen la materia y que te van a asesorar adecuadamente a ver porque se ha saltado esto vamos a ver por dónde íbamos aquí Minerva Rodríguez nos dice las madres narcisistas se pasan justificando sus hijos aunque estén viendo el daño que hacen a la familia y que les hablan como si fueran niños efectivamente eso siempre hablamos de que eso es una de las justificaciones o de las causas del origen del narcisismo que es cuando los padres constantemente justifican las acciones de los hijos cuando constantemente atribuyen las cosas que hacen mal los hijos culpan a los demás el ejemplo que yo ponía antes de que cuando el niño se porta mal cuando el niño hace algo mal se dice claro es que con esas compañías que tenía es que eso es la influencia de las malas compañías como que el crío es un inocente absoluto y que está ahí esperando a que vengan a malearlo y estropearlo sus amigos cuando él libremente escoge estar con esos amigos porque los niños o los jóvenes o los adolescentes no son tontos los adolescentes saben con quién están cuando uno es adolescente tiene claro quién es más quién es mejor y quién es peor quién tiene un tipo de conductas y quién tiene otro tipo de conductas cuando un adolescente se aproxima a un grupo determinado es porque a él le gusta estar con ese grupo determinado porque se identifica con ellos con lo cual no hay la justificación de decir no los malos son los otros a lo mejor es su hijo el que está influyendo en los otros eso tampoco todos influyen en todos y cuando si a mí lo que me gusta son las personas que leen literatura pues me acercaré a la gente que lee literatura ahora si me gustan los que tiran piedras a los autos pues me aproximaré a los que tiran piedras a los autos eso cada uno va aquí en España supongo que en todos los sitios hay un refrán que dice que la cabra tira al monte cada uno va hacia donde su personalidad su naturaleza le guía entonces no existe eso de decir que no no es que fueron los amigos los que le influyeron fueron los amigos los que causaron con sus malas artes que él se portara mal esa es una de las causas de quitar responsabilidad a los niños de atribuírsela a otras personas y es una de las causas del narcisismo Picolé Folli dice o sea que la distorsión también es una secuela del abuso narcisista no bueno la distorsión no es una secuela del abuso narcisista la distorsión es una incongruencia en la persona que por ejemplo se da en este caso se da en el caso de las víctimas de narcisistas pero se da en cualquier circunstancia de la vida cuando tú tienes una conducta lo que se dice siempre en la famoso el famoso refrán que dicen es como el cura gatica que predica pero no practica o sea es una persona que dice las bondades de algo pero después él no hace eso o sea está en contradicción entre lo que dice y lo que hace las personas como decía antes por ejemplo los alcohólicos la mayoría tienen una disonancia cognitiva porque todos o la mayoría reconocen que el exceso del alcohol es perjudicial para la salud para la vida para la sociedad lo que pasa que como no pueden abandonarlo pues lo justifican diciendo bueno de algo hay que morir bueno es que hay que vivir la vida es que si no sales y te diviertes qué vas a hacer buscan justificaciones para esas conductas que tienen el fumador ocurre lo mismo el fumador sabe que el tabaco es perjudicial para su salud pero de igual manera trata de justificar ese hábito que tiene entonces dice bueno total qué más da morir de una cosa que morir de otra o te dice no no yo conozco un señor que murió a los 95 años y fumaba dos cajetillas de cigarrillos diarias o te buscan justificaciones para justificarse a sí mismo bueno en cualquier ámbito de la vida siempre cuando una persona tiene una incongruencia tiene algo que no cuadra lo que trata es de buscar una justificación para no tener esa contradicción porque psicológicamente la mente trata de evitar esas contradicciones porque no es lógico que yo piense una cosa y haga otra entonces lo que hacen es suplirlo con una mentira con una disculpa o con un engaño en el caso de la víctima del narcisista como está sufriendo y sabe que le está haciendo daño pero no puede salir de donde está lo que busca es una disculpa para poder permanecer ahí que esa disculpa pues es estoy enamorada del narcisista el narcisista es una buena persona el narcisista va a cambiar el narcisista está con mucho estrés y por eso se comporta así ah es que yo soy la culpable porque soy yo la que lo provoco porque es que yo no me comporto adecuadamente porque no tengo las cosas preparadas cuando él llega esa sería la culpabilización que está inducida por parte del narcisista pero que también es una justificación a ver porque se ha apagado la cámara ahí es una justificación sobre bueno se apagó ahora no sé por qué razón bueno es una justificación bueno seguimos adelante porque hay muchas preguntas Perla Gil dice hola buenas tardes a todos Laura Jorridma buenas noches a todos Paula hola Perla Gil hola Laura Picole hola Paula Perla Gil hola Picole hola Paula Thor entiendo por qué mis cambios mentales digo ya no más pongo límites y luego lo olvido y sigo permitiendo soy incongruente y así paso justificándola bueno exactamente hay que bueno hay que tratar de mantener los criterios Mabel C hola todos Picole Folie no sirve hablar con psicólogos a menos que estén especializados en la materia la mayoría no sabe nada bueno es que la psicología en primer lugar parte de que existen muchas escuelas de psicología y cada una interpreta las cosas de una manera distinta y después también que existen muchos campos ocurre igual que en la medicina no puedes ir a un dentista a consultar sobre un problema con tu rodilla o no puedes ir a una persona que trata el corazón a preguntarle a un problema que tienes con la piel o sea cada uno tiene su especialidad y cada uno conoce de lo suyo entonces por eso hay psicólogos que están especializados en clínica hay psicólogos que están especializados en empresa hay psicólogos que están especializados en enseñanza y en problemas educativos cada uno tiene una especialidad diferente hay psicólogos que están especializados en depresiones por ejemplo y solo tratan depresiones Perla Hill sabe doctor antes cuando no tenía ni idea de todo esto atribuía todos los maltratos y cosas nefastas a un posible problema psiquiátrico no podía ser no era normal pero seguía ahí con él claro porque buscamos justificaciones para explicar lo que es inexplicable Liliana Grimm Borcegos doctor Antonio cálidos saludos desde Buenos Aires Argentina mil gracias por orientarnos frente al narcisismo María Sánchez disonancia cognitiva un cirujano se dio cuenta me lo dijo y puso contacto cero no comprendía nada y en el presente y por su explicación lo comprendo desde Valencia gracias Antonio de Vicente Perla Hill se acaba de saltar esto a ver dónde estamos no entiendo todavía por qué de repente entran 20 mensajes juntos Perla Hill hoy a la distancia y aún cuando estaba con él antes de separarme ya entendía viendo sus vídeos por dónde pasaba todo no quedaba otra que huir Picole Folie entiendo entonces que digan una cosa y hagan otra esa conciencia y hacen creer que piensan de una manera pero no es así vaya gente retorcida efectivamente la verdad es que el narcisista es muy retorcido Carolina Guía buenas tardes doctor ¿por qué nunca se puede desenmascarar a los narcisistas o psicópatas? hombre desenmascarar sí se puede hacer lo que pasa es que no sirve de nada o sea ¿de qué te sirve decir al narcisista que es narcisista o si lo dices a otras personas lo que va a ocurrir es que no te van a creer por eso que hablamos de la disonancia cognitiva también en este caso si el narcisista está dando una imagen de una persona maravillosa de cara al exterior de cara a la gente de fuera de una persona muy cumplidora muy seria muy trabajadora y vas tú y les dices no 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 es que no es así es que es de esta otra manera y les empiezas a decir algo que no les encaja que o sea lo que tú tratas de provocarles a ellos una disonancia cognitiva porque a ellos no les encaja que esa persona que conocen y que la ven tan maravillosa no les encaja esas conductas que tú dices que hace el narcisista y es porque el narcisista tiene esa doble cara que por un lado con sus víctimas son crueles son duros son maltratadores y sin embargo de cara a las personas de fuera son unas personas maravillosas y simpáticas entonces no cuadra Toreme dice he hecho contacto cero por cuatro meses un mal día de ansiedad la busqué y no duramos ni dos semanas esperando de nuevo su cambio estoy en el contacto cero de nuevo ahora quedé con ansiedad y somatizaciones bueno lo que ocurre es que el contacto cero es difícil de aplicar cuando uno aplica el contacto cero después hay una crisis que en esa crisis es donde uno puede ceder si no se uno no es proactivo y uno trata de alejarse conscientemente porque el contacto cero no puede durar ni dos ni tres ni cuatro meses tiene que ser para siempre definitivo para toda la vida y eso hay que entenderlo porque el narcisista va a intentar romper ese muro que hemos creado en contra de él y porque con el tiempo los malos recuerdos se van olvidando y solo van quedando los buenos recuerdos entonces pueden pasar seis meses puede pasar un año y nosotros hemos ido olvidando todos esos maltratos porque es una cuestión de sanidad mental uno olvida todo eso malo porque quiere vivir alegre y quiere vivir feliz y no puede estar constantemente dando vueltas rumiando todo ese sufrimiento que atravesó con lo cual va dejando todos esos malos recuerdos fuera pero después cuando ya se le olvidó todo eso cuando ya vive feliz entonces se le presenta al narcisista y le dice mira he cambiado soy otra persona soy aquel que conociste al principio he perdido esos malos hábitos que tenía he corregido todas esas malas cosas bueno todo es mentira lo que trata es de captarte de nuevo lo suelen hacer con bastante facilidad si uno les deja acercarse y les deja entrar y rompe el contacto cero lo que nos está contando Thor que en un momento determinado en este caso él la buscó pero el narcisista o la narcisista rápidamente te abre la puerta y te captura enseguida ahí ya no hay ya no hay fase de enamoramiento ya no hay nada no hay bombardeo amoroso no hay nada una vez que ya que ya has vuelto ahí ya vuelve otra vez de nuevo el castigo vuelve el maltrato vuelven las malas relaciones por eso que no hay que el contacto cero es contacto cero hay que mantenerlo siempre hay que superar esos primeros meses esos primeros momentos de crisis hay que fortalecerse uno tiene que dedicarse a sí mismo y poner una barrera clara con el narcisista decir nunca más nunca más voy a estar de nuevo con esta persona nunca jamás y eso tiene que tenerlo claro en el momento en que empieza a dudar en el momento en que empieza a pensar bueno a lo mejor no era tan malo a lo mejor no era y empieza a olvidarse de lo malo y a recordar las cosas buenas ahí está perdido normalmente las personas recaen después de aplicar el contacto cero se dice que hasta siete veces de promedio se recae después de aplicar el contacto cero lo que también quiere decir que no lo han aplicado bien porque si es contacto cero tiene que ser permanente y tiene que ser definitivo y quiere decir que no se han leído el libro el contacto cero porque aquí lo explicamos que las segundas partes son mucho peores que las primeras las terceras peores que las segundas y cada vez que uno recae cada vez es peor entonces eso aquí lo decimos muy claramente lo explicamos si queréis aplicar el contacto cero aquí tenéis este librito que lo explica todo perfectamente Picol Folie en Argentina los refugios cárceles de acogida son cárceles con gente de riesgo y peores que el infierno que se vive en casa bueno no conozco la realidad sé que aquí en España funcionan bastante bien y que hay profesionales especializados hay psicólogos en ellos hay personas que se dedican a asesorar legalmente hay abogados también que se ofrecen voluntarios para asesorar legalmente Liliana Green Borcegos bravo tu valentía rosa adelante Picol Folillo fui hace muy poco a un sitio que supuestamente defendía a la mujer y me mandaron al psicólogo salí con mucha impotencia no les importa al menos en esta parte del mundo Laura Horrisman en Holanda hay auxilio a donde se coge a la madre a los niños se les asigna una casa y lo necesito hasta salir de la situación de maltrato y que se les da ayuda profesional efectivamente si es parecido a como funciona aquí en España bienestar pues mi madre es narcisista y nunca me defiende incluso sabiendo cosas que hice hago bien nunca me motiva solo ve cuando hay algún fallo bueno eso es típico también recomiendo la madre narcisista en donde explicamos todo eso como es la relación de los hijos con las madres ya sabéis si queréis información sobre la madre narcisista aquí lo explicamos muy correctamente María Sánchez es complicado salir de la disonancia cognitiva con paciencia se sale estupendo tema pero es como todo es igual que los hábitos es igual que el aprender técnicas de control mental es igual que la autoestima es algo que hay que ir trabajando cada día cuando uno se da cuenta de que tiene disonancia cognitiva tiene que empezar a trabajar sobre ello tiene que llevar un registro tiene que escribir tiene que reflexionar acerca de ello tiene que hacer introspección para analizar cuáles son las causas que le provocaron esa disonancia así trabajando uno con la persona es como uno se va sanando como uno se va curando y como uno va cogiendo fortaleza para enfrentar los problemas Shin San dice tengo una hija narcisista si bien sabía que algo no estaba bien no sabía del trastorno bueno aquí te facilitamos en este canal toda la información disponible al respecto investigamos conocemos todas las investigaciones que se están haciendo en todo el mundo sobre esta materia y bueno es la en la que estamos más centrados Shin San yo a mi hija la llevo la llevo no a ver se ha saltado de nuevo Rosa Sobirat hay muchas cosas que explicar y no puedo exponer todo aquí no puedo acaparar el chat todos merecemos ser escuchados muchas gracias un abrazo fuerte bueno Rosa pues si quieres enviarme un correo antoniodevicente24 rabajemail.com si quieres me mandas un correo me explicas la situación y te puedo dar mi opinión así desinteresadamente yo te contesto más o menos la visión que tengo sobre el problema que me que me comentes Laura Jorrima dicen una cosa y hacen otra tú no puedes beber alcohol pero ellos sí pueden porque etcétera etcétera Manuela Gallegos excelente explicación doctor muchas gracias ahora me toca trabajar en hacerme consciente para salir adelante te doy mucho ánimo Manuela para que luches y te esfuerces Marí Flores ahorita ya estoy pasando eso ya no soporto estar cerca de ella me estoy agotando mentalmente se me vienen a mi mente las cosas buenas y a veces pienso que soy yo la que estoy fallando bueno eso es la culpabilización que se produce en estas relaciones en donde al final uno piensa que él es el culpable de lo que está ocurriendo eso es muy bueno siempre digo escribir lo que ocurre porque ahí es donde uno ve cómo es la relación escribir lo que la otra persona hace lo que uno hace la respuesta que se le da ante las situaciones todo eso hay que ir escribiéndolo hay que llevar un diario en donde cada día vayamos anotando las cosas que nos ocurren para después poder leerlo porque cambia mucho cuando uno lee cosas de hace 15 días de hace un mes de hace tres meses y se va dando cuenta de esas conductas que se repiten una y otra vez una y otra vez y ahí es donde uno se hace consciente de la vida que está sufriendo la vida que está viviendo porque a veces nos quedamos solamente con pequeños destellos de cosas buenas con pequeños señales de cosas buenas y olvidamos porque la mente es así y olvida todo ese daño que ha sufrido durante tanto tiempo Xin Zhang a mi hija la llevé a psicopedagoga a los 10 años sabía que algo no estaba bien además al neurólogo nadie pudo decirme nada es doloroso te quitan el alma bueno no conozco la materia no conozco el tema no puedo opinar mucho más aparte de lo que tú comentas Ticole Folie en mi país no se suele hablar de especialidades al momento de ir a un psicólogo sería ideal pero no dejan siquiera sugerir un especialista ellos mismos son narcisistas y se ofenden si no obedeces bueno no conozco el caso de Argentina no conozco realmente cómo funciona María Sánchez puede tener relación de pareja dos narcisistas si hemos hablado en alguna ocasión sobre eso los narcisistas pueden estar juntos cuando se complementan cuando buscan un objetivo común para luchar por algo en ese caso a veces pueden compartir una relación si no es difícil porque van a chocar los dos quieren ser los gallitos del corral y no puede haber dos gallos en el mismo corral porque van a estar constantemente peleándose Chin Sang no pueden mostrar ni el más mínimo sentimiento en la intimidad familiar son como robot ni reír pueden María José Rodríguez buenas noches Don Antonio y comunidad en mi caso a los dos meses de irse vino y me dijo que teníamos que hablar mi respuesta fue entre tú y yo ya está todo hablado y hasta el día de hoy no más intentos muy bien has actuado correctamente le has aplicado el contacto cero y en el momento que él quiso volver le cerraste la puerta y le dijiste que no hay que estar siempre conscientes de la vida que uno ha tenido del sufrimiento que ha pasado de las humillaciones de las vejaciones siempre digo cuando ocurren ese tipo de cosas eso no es amor porque el controlar a una persona no es amor el revisarle el teléfono no es amor el saber lo que habla en sus redes sociales no es amor el no dejarla salir con los amigos no es amor todo eso son señales de que ahí no existe el amor ahí solo existe el abuso nada más y eso es lo que hay que meterse en la cabeza que ninguna de esas señales ninguna de esas cosas son demostraciones de amor no son celos no son te quiero y por eso hago esto eso no es amor eso es abuso María José Rodríguez darle un poco de humor se creen la última cola del desierto además ellos se encargan de machacarte diciendo que tú eres imposible Rosa Subirá gracias Lilian no voy a tirar la toalla suerte a ti y a todos María Catena hola buenas tardes don Antonio saludos desde Argentina hola María que tal bienvenida al chat Perla Gil yo le agradezco tanto lo aprendido con sus vídeos y ahora estas tertulias ayuda mucho más aparte lo explica usted muy claro puedo pedirle algo buenos voladores estoy en esa lucha hoy gracias yo creo que es un tema que ya hemos tratado en algún me parece en algún directo pero bueno no hay ningún problema o sea podemos volver a tratarlo bienestar mi padre y mi madre narcisista ella sumisa cuando él vivía Edurre hola Antonio me encanta verte eres como una droga si paso un par de días sin ver tus vídeos tengo abstinencia bueno hablando de ese tema quiero comentaros que la semana próxima no voy a estar porque voy a la maratón de Sevilla que se corre el día 19 me parece que es y me voy a quedar toda la semana en Andalucía de vacaciones así que durante esa semana lo que vamos a hacer he estado algunas personas me han pedido que por favor que deje algún vídeo que deje algo y lo que voy a hacer es que voy a repetir las horas en que me corresponde ya sea por la mañana el directo de las seis y media o el de ahora por la noche a las nueve vamos a repetir los directos que hicimos al principio los que hace no sé dos meses o por ahí o tres meses que habíamos comenzado gracias Picol por lo de que me sonrojé que vamos a repetir esos directos que hicimos al principio que había muy poca gente porque estábamos casi como quien dice haciendo pruebas de cómo hacer el directo porque yo la verdad es que todas estas cosas de la tecnología no se me dan muy bien y esto de utilizar varios programas uno para emitir el otro para no sé qué la verdad es que me sobrepasa al final he conseguido más o menos dominarlo porque bueno me pongo a ello y al final algo saco pero bueno vamos a repetir esos directos vamos a subirlos así tal como quedaron también de la misma duración de una hora hay alguno al principio que eran como de dos horas de duración porque al principio hablábamos y hablábamos sin mayor control esto se volvió a apagar de nuevo ah no algo ocurrió por ahí bueno el caso sí ya nos estamos pasando del tiempo ya me está avisando han quedado unos cuantos comentarios sin responder mañana vamos a estar aquí de nuevo mañana vamos a hablar sobre la decrepitud del narcisista qué ocurre cuando el narcisista se hace viejo es un tema muy interesante lo he tratado hoy por la mañana la verdad que hubo muchas preguntas la gente está muy interesada en ese tema vamos a explicar un poco cómo es la evolución del narcisista a lo largo de la vida cómo va transformando de cuando empieza el origen del narcisismo en la infancia después que ocurre en la edad adulta y después que que sucede cuando llega a la vejez cómo se defiende cómo cómo se comporta y cómo qué ocurre con las víctimas así que vamos a hablar de todo ese tema que es muy muy interesante así que muchas gracias ya os digo la semana próxima no estoy de todas formas a las horas de los directos vamos a subir vídeos para que veáis los primeros que hacíamos con las pruebas con a veces muchos fallos en la presentación pero bueno la verdad es que tienen su gracia y están muy animados de todas formas esta semana vamos a estar toda la semana con normalidad hasta el viernes y ya el sábado yo me voy de viaje ya no vuelvo hasta la semana hasta el fin de semana siguiente así que bueno muchas gracias a todos mañana si queréis nos vemos aquí de nuevo por la mañana estoy a partir de las seis y media de seis y media siete y media sé que hay bastantes personas que vienen a este chat y también están en el de por la mañana debe ser que tienen algún tipo de adicción pero bueno la verdad es que yo estoy encantado por supuesto de teneros aquí de conversar y me hace mucha ilusión cada día el poder hablar con vosotros muchas gracias a todos y nos vemos mañana o bien a las seis y media o bien a las nueve de la noche que tengáis un buen día una buena tarde una buena noche adiós a todos que seáis felices soy Antonio de Vicente si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto estaría encantado de que las compartieras con nosotros muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices gracias a todos